Hemos tenido o tenemos la oportunidad de poner en primera plana la temática de la salud mental para abordarla, una que es tan compleja, necesitamos contar no solamente con los equipos de salud sino con equipos de otras áreas, necesitamos a toda la sociedad concientizada para poder avanzar en esta temática. La realidad es que la pandemia nos ha atravesado a todos, es decir, nos afecta el impacto de la pandemia a todos y todas. Por lo tanto, cada uno ha tenido una respuesta frente a esa situación. En muchos de los casos, en la mayoría diría, la respuesta que vamos teniendo frente a eso que nos pasó es normal. Es decir, tantas dificultades por las que hemos atravesado nos permiten tener una reacción frente a eso que no siempre va a ser patológica. Ahora, en el caso que eso se complique, bueno, hay que buscar la ayuda necesaria. Entonces, en ese sentido, se puede acudir al centro de salud más cercano que tengamos y también, como dije recién, llamar al 0800. Desde el nivel nacional hemos lanzado un 0800, que es el 0800-999-0091, que responde las 24 horas, los 365 días del año, por cualquier situación de crisis en salud mental.